Mis amigos aquí estamos inventando una super resortera potente Esta es una cajita que lleva un vaciado Son dos agujeros para meter un sistema de gatillo Metemos este gatillo aquí Ahí está el sistema del gatillo La manera más fácil de hacer el gatillo Es hacer este dibujo en el centro de la madera Sacaré este pedazo Después cortamos Cortamos aquí Sacamos dos piezas iguales Cortamos este pedazo de aquí Sale esta pieza aquí y esta pieza aquí Bueno, este es el sistema de gatillo De la super resortera que estamos formando Vamos a hacer una tarjetera Abre Abre Cierra Abre Cierra Abre Cierra Entonces tenemos el gatillo en esta posición aquí Por debajo está el gatillo Cuando jalamos el gatillo Se mete el gatillo hasta dentro Cierra Se suelta aquí Vamos a probar en la práctica A ver cómo funciona Amigos de YouTube Latino América Ese es el sistema del gatillo Que les explicaba Ahí está trabado Pero qué pasa cuando yo jalo el gatillo Esto se va adelante Y esto se abre completamente Liberando Las dos piezas de adelante Para que suelte La resortera Ahí está accionado Suelto el gatillo Abro Y esto se suelta completamente Y aquí lo que hemos hecho Es que hicimos un hoyo Y le metimos un tubo de PVC De una pulgada Para que sea más Redondo Y no ese gran palo cuadrado Ahí estorbando Bueno, vamos a probar La super resortera A ver Qué pedo Ahí tenemos trabado el sistema Ahí tenemos trabado el sistema Para probarla Amigos, gracias por ver este video Dale like, comenta Y suscríbete